Mi mejor amigo, Nike, fue quien me invitó a unirme a su viaje trienal al Everest. Estuve a punto de decir que no. Por un lado, no tenía 50 mil dólares para gastar en una expedición guiada un permiso de escalada y equipo. Por otro, no soy ese tipo de persona. Caminar entre mi apartamento y el 7, Eleven fue la extensión de mi actividad física el año pasado. Pero Mike se había ofrecido a ayudar a cubrir mi parte del viaje, y entonces Derek había dicho, con Sorna. Si es que puedes seguir el ritmo. Sabes que allá arriba cada uno se las arregla como puede, no. Eso no había sellado. Los tipos como Derek me han mirado por encima del hombro toda mi vida. Así es como terminé aquí, en una cama de hospital en Nepal. De los 37 escaladores que llegaron al campo 3, C3, y pasaron la noche, soy el único que sobrevivió, y eso fue por pura suerte. Tashi y Silvia abandonaron el C3 dos horas después de llegar allí porque Silvia tenía síntomas de edema pulmonar de gran altitud, AP. Cuando nadie respondió por radio al día siguiente, Tashi alertó a los socorristas. Me encontraron a casi 2.000 pies de distancia de donde había caído. Tenía dos costillas rotas, la pelvis fracturada y una conmoción cerebral. Todo el mundo piensa que una avalancha arrastró a los otros escaladores. Estoy aquí para decir la verdad sobre lo que pasó en el Everest. No son las avalanchas, las grietas o las caídas de hielo lo que hay que temer. Me acerqué lente y cuidadosamente a la primera de las tres escaleras que los cherpas habían colocado sobre la grieta. Esta era nuestra tercera rotación por la cascada de hielo del Kumbu, un río de hielo salpicado de imponentes cerax de hielo y profundas grietas. Si el tiempo nos lo permitía, pasaríamos esta noche en el campo 2, C2, mañana en el C3, cinco horas de pernocta en el C4, también conocido como Collado Sur, y luego empujaríamos hacia la cumbre. Nick estaba a seis metros por delante de mí. Derek nos había adelantado así a diez minutos, junto con Jack y Silvia, nuestro guía principal y guía junior respectivamente. Jack insistió en que permaneciéramos juntos para poder supervisarnos. Intenté no pensar en el hecho de que estaba retrasando a todo nuestro equipo. Todos, además de mí, tenían experiencia en altitud, aunque fuera, solo, en la cumbre del Kilimanjaro. En ese momento, una ráfaga de viento hizo que la escalera se balanceara debajo de mí y mi crampón derecho estuvo a punto de resbalar. Aunque estaba sujeto a la cuerda de seguridad, me imaginé cayendo, con mi cuerpo chocando repetidamente contra las paredes heladas de la grieta hasta aterrizar en un montón roto en el fondo. Vuelve al campamento base, me sugirió una voz interior cobarde. Mejor aún, vuelve al aeropuerto de Lucla y lárgate de aquí. Sin poder evitarlo, miré hacia abajo y vi un movimiento. Algo grande y pálido se aferraba a las escarpadas paredes heladas de la grieta, justo debajo de nuestra escalera. Como si sintiera mis ojos sobre él, se escabulló rápidamente fuera de la vista. ¿Qué demonios? Casi había parecido, bueno, como una persona. ¿Estás bien, Teo? Me estremecí y casi me caí después de todo. Era Tashi, uno de los dos cherpas escaladores de nuestro equipo. Tashi se había quedado atrás para seguir nuestro progreso y ayudarnos a sortear la cascada de hielo. Mientras el resto de nosotros luchaba por respirar, los cherpas no se veían afectados por la gran altitud. Eran los verdaderos héroes del Everest, los que navegaban por las rutas más seguras y directas, fijaban las cuerdas y mucho más. Muchos cherpas también tenían leyendas sobre el Everest, al que llamaban Chomolungma. Creían que la diosa budista Millolangsangma residía en su cima. Un puñado de cherpas afirmaba incluso que fantasmas hambrientos rondaban la montaña, fantasmas que nunca habían sido humanos. Otros mencionaban las desapariciones de escaladores cuyos cuerpos nunca se habían encontrado. De hecho, había sido difícil encontrar guías cherpas para nuestra expedición de este mes. Sin embargo, Derek no era el tipo de persona que aceptaba un no por respuesta, no cuando podía arrojar una tonelada de dinero al problema. Teo, necesitas volver a bajar. Me di cuenta de que me había congelado en el lugar durante el último par de minutos. Estoy bien. De ninguna manera iba a retroceder por algo que creía haber visto. Como si Derek fuera a dejarme vivirlo. Me obligué a relajar mi agarre de nudillos blancos en las cuerdas y di un paso cauteloso hacia adelante. Luego otro. Y otro más. Mi corazón seguía retumbando salvajemente en mi pecho, pero sabía que podría llegar a la cima. Probablemente. Tal vez. Una cosa a la vez, Teo. El C2 se encontraba al pie de la cara Loutzi. El Everest dominaba la línea del horizonte, elevándose en el aire y desplazando a sus picos vecinos. Cuando llegamos al C2, estaba más que preparado para derrumbarse. Si no me hubieran montado la tienda, me habría tirado al suelo y me habría negado moverme. Me dirigí hacia ella, pasé por delante de las otras 80 tiendas del C2, me metí en el saco de dormir y me desmayé. Un extraño ruido me despertó en medio de la noche. Al principio, supuse que lo había imaginado. El rugido del viento, tan parecido al rugido del oleaje, proporcionaba una banda sonora relajante y estuve a punto de volver a dormirme cuando el sonido se repitió. Esta vez más fuerte. Busqué a tientas mi linterna frontal. Varias personas se encontraban fuera de mi tienda, empujándola desde todos los lados. Podía ver las formas de sus manos deformando la tela de nylon. El miedo me subió a la garganta y tardé un minuto en darme cuenta de que tenía que ser Derek el que me estaba jodiendo. Derek y sus amigos del equipo de Nueva Zelanda. Desde que empezó el viaje, había hecho una broma sarcástica tras otra sobre mi falta de experiencia en las alturas. Enfurecido, intenté ponerme en pie, olvidando que todavía estaba parcialmente metido en el saco de dormir. Mierda. Cuando conseguí salir de mi tienda, todos los demás habían desaparecido. Miré a la extensión vacía de nieve y grité, son unos completos idiotas. Cuando me di la vuelta para volver a entrar, algo me pareció extraño en el suelo bajo mi tienda. Pero estaba demasiado ansioso por volver a calentarme como para pensar en ello. No era la primera vez que me preguntaba por qué Mike salía con Derek. Mike era un tipo tranquilo y reflexivo que se avergonzaba de su riqueza, Derek era un tipo con un fondo fiduciario que siempre tenía que superarte. Déjalo estar, me dije. En tres días, estarás en la cima del Everest. Y conseguí dejarlo pasar, al menos hasta que veía Derek sentado en nuestra tienda de campaña. Jack nos había vuelto a despertar antes del amanecer, y gracias a la broma juvenil de Derek, yo había dormido menos de tres horas. Me dirigí a su mesa. ¿Por qué jodiste mi tienda anoche? Derek levantó las cejas. ¿De qué estás hablando? Anoche. Te metiste con mi tienda. Eh, no, no lo hice. Se inclinó hacia adelante y me dio una sonrisa soleada llena de dientes. Tal vez deberías volver al campamento base. Que te revise Ángela. Ángela era nuestra directora del campamento base y médico. Antes de salir en nuestra primera rotación, nos había dado una larga charla sobre los signos de advertencia de AP y AC, y también había mencionado la posibilidad de experimentar psicosis de gran altitud. Pero no había alucinado con lo que había pasado anoche. De todos modos, sabía por qué Derek estaba haciendo la sugerencia, y no era por preocupación por mi bienestar. Simplemente no quería que los retrasara. Olvídalo, dije con los dientes apretados, saliendo de la tienda. Su risa me persiguió y estuve a punto de chocar con Silvie, que me esquivó en el último momento. Lo siento, murmuré, sabiendo que las puntas de mis orejas se estaban poniendo de un rojo intenso. De alguna manera, Silvie estaba aún más guapa aquí arriba que en el campamento base. Yo no era el único que se había fijado en ella. Derek se había pasado las dos primeras semanas de nuestro viaje presumiendo de haber hecho cumbre en el Cho Oyu y en el Denali, a pesar de su evidente desinterés. Jack dice que es hora de que subamos al Outsi, dijo ella, imperturbable, y reunió a todos los demás. Jack empezó a repasar lo que había que hacer si las válvulas de las bombonas de oxígeno se congelaban o si los tubos de oxígeno se soltaban. Ya había repasado los conceptos básicos sobre el uso de oxígeno embotellado en el campamento base, así que lo ignoré y me dediqué a mirar la escalada que teníamos por delante. La cara del Outsi era una pared de hielo azul glaciar que se elevaba en pendientes que oscilaban entre los 40 y los 50 grados, con bultos ocasionales de 80 grados. Después de pasarlas, era una simple, simple, subida empinada hasta el C3, que puntuaba la cara. Habíamos evitado a propósito decirle a alguien más sobre nuestra oferta de cumbre, así que la cola para subir no era tan mala como podría haber sido. Intenté encontrar un ritmo entre las patadas de mis crampens en el hielo duro y el arrastre con los jumares, pero siempre tenía que detenerme para permitir que los escaladores más rápidos engancharan sus mosquetones a la cuerda delante de mí. A mitad de la escalada, por fin me di cuenta de lo que me había molestado la noche anterior, no había visto ninguna huella fuera de mi tienda. Ninguna, excepto las mías. Podría tener razón Derek. ¿Había imaginado todo el evento de la misma manera que había imaginado ver a un hombre en la grieta? No. De ninguna manera. Pero la inquietud me invadió como una ola y no me abandonó ni siquiera después de llegar al C3. La vista desde el C3 casi hizo que la subida mereciera la pena, nos permitió ver las nubes que se adentraban en el Western CWM, el valle plano y glacial que habíamos atravesado ayer y los penachos que se desprendían de la cumbre del Everest. Tashi y Dorje habían cavado minuciosamente pequeñas terrazas para que nuestras tiendas descansaran. Habían elegido un lugar por encima de las tiendas de los demás equipos, lo que significaba que mañana tendríamos ventaja en la escalada. De todos modos, no había muchos otros equipos aquí, solo tres, otro estadounidense, el canadiense y el neozelandés. A 23.950 pies sobre el nivel del mar, las acciones más sencillas, desde atarme los crampens hasta coger mi botella de agua, se volvieron inmensamente difíciles, como si alguien hubiera atado pesas a mis extremidades. Me costó 10 minutos respirar el aire artificial de mi bombona de oxígeno antes de que mi cerebro volviera a funcionar con normalidad. Cada uno tenía seis botellas de oxígeno, tres para subir a la cumbre y otras tres para bajar. La noche de mañana en el Collado Sur sería la primera vez que estaríamos en la zona de la muerte. Se llamaba así porque a esa altitud el cuerpo humano ya no podía aclimatarse a la falta de oxígeno, nuestras células empezarían a morir por falta de oxígeno. Cuando Mique y yo entramos en la tienda que compartiríamos a partir de ahora, me debatí entre mencionar o no lo que había visto la noche anterior. ¿Me diría que volviera al campamento base también? Pero antes de que pudiera decir nada, Mique rompió el silencio primero. Gracias por venir conmigo, hombre. Es bueno tenerte aquí. Sí, por supuesto. Gracias por invitarme. Solo siento que hayas tenido que cubrir mi parte del viaje. Me reí torpemente y miré mi botella de agua para disimular mi malestar. ¿Cómo te metiste en el alpinismo, de todos modos? Creía que odiabas las alturas. Recordé vívidamente la vez que nuestras familias habían ido juntas a Disney World. Mique y yo teníamos diez años y le había convencido para que se subiera a la montaña espacial conmigo. En cuanto la montaña rusa avanzó, empezó a chillar como un loco. Mique sonrió tímidamente, como si también recordara Space Mountain. Sí, lo recuerdo. Pero no hay nada más allá que supere la escalada. Cuando estás aquí, es como si el resto del mundo cayera y toda la mierda con él. Todo es más simple, tal vez más aterrador, pero también es más real. Nunca me he sentido así en ningún otro sitio. En cierto modo, sabía a qué se refería. La vida en el campamento base era más sencilla, escalar, comer, dormir, enjuagar y repetir, y podía ver fácilmente como los peligros aquí hacían que una cumbre exitosa fuera aún más dulce. Pensé en la frase de Jack de que escalar una montaña revelaba quién eras de verdad, te hundía hasta que no te quedaban defensas. La pregunta brotó de mí antes de que pudiera detenerla. ¿De verdad crees que llegaremos hasta el final? No me había preocupado por hacer cumbre cuando llegamos al campamento base, simplemente no quería avergonzarme. Pero ahora, la idea de volver antes de llegar a la cima me parecía una locura. Sí, Jack y los serpas nos llevarán hasta allí. Mike se durmió enseguida, pero yo me quedaba a la deriva y me volvía a despertar. Pensaba que habían pasado horas para descubrir que habían sido diez minutos. Llevar la máscara de oxígeno era como tener plástico alrededor de la cabeza. Eran casi las tres de la madrugada y acababa de cerrar los ojos de nuevo cuando oí el sonido de unos gritos. Gritos largos y dolorosos. Sacudí a Mike para que se despertara. Vamos, tenemos que irnos. Hay algo malo ahí fuera. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No lo sé. Cogí mi faro y me dirigí al exterior. Tardé un minuto en comprender que era exactamente lo que estaba viendo. Sangre. Por todas partes. Y los cadáveres de los otros escaladores. La mayoría de ellos apenas eran reconocibles. Algo los había destrozado como muñecos de trapo y había pisoteado todas las tiendas de campaña que teníamos debajo. Corrí hacia una mujer que se había desplomado a unos metros de nosotros, a la que reconocí. Era del equipo de Nueva Zelanda. Tal vez no llegáramos demasiado tarde, tal vez pudiéramos llevarla dentro, y entonces me di cuenta de que la habían partido casi por la mitad. Sus intestinos se desparramaban en bucles desordenados y los bordes rasgados de su piel desgarrada se agitaban con el viento. Tenemos que ir a por Jack. Dijo Mike, con el rostro demacrado y pálido. Mis ojos no dejaban de fijarse en su brazo extendido, con los dedos enroscados sin fuerza en la palma de la mano. Con dificultad, me obligué a apartar la mirada. Sí, pero ¿qué pasa con los demás? No veo la tienda de Tassie y Sylvie, pero Jack puede llamar por radio al campamento base. Les hará saber lo que ha pasado aquí. Tenía razón, la tienda de Tassie y Sylvie había desaparecido. No quería pensar en lo que eso significaba. Seguí a Mike hacia la tienda de Jack y Dorje, intentando no mirar más de lo necesario. El cadáver de la mujer sin nombre seguía grabado a fuego en mi mente, como un agujero carbonizado en un trozo de papel. Todo el mundo aquí podría estar ya muerto, excepto nosotros. Ese pensamiento hizo que el mundo se tambaleara a mi alrededor y tuve que morderme el interior de la mejilla hasta saborear la sangre. Una tontería, porque a esta altura la herida no se curaría, pero el dolor me ayudó a estabilizarme. Mientras Mike bajaba la cremallera de la tienda de Jack, me di cuenta de un fuerte sonido de sorbo, como si alguien estuviera aspirando un batido con una pajita. Intenté agarrar el brazo de Mike, pero se había alejado de su alcance. Gritó. Jack, necesitamos tu ayuda, necesitamos. Dejó de hablar cuando la luz de su faro reveló lo que estaba a pocos metros de nosotros. El hombre que había visto en la grieta el otro día, el hombre que me había convencido de que había imaginado, estaba agachado sobre algo largo y sangriento. Llevaba ropas desteñidas y andrajosas, y su piel era de un blanco incruento, tan pálido como la nieve del suelo. Levantó la cabeza y di un paso atrás involuntario porque, después de todo, no era un hombre. No podía serlo. Sus ojos eran dos cuartos de plata brillantes y su boca un disco redondo lleno de dientes afilados que apuntaban hacia adentro. Se abalanzó hacia nosotros, moviéndose con brusquedad. Mike me hizo retroceder mientras se giraba para correr, pero llegó demasiado tarde, le cayó encima. Intentó levantar los brazos para protegerse la cara y sólo lo consiguió parcialmente. Le arrancó los dedos de la mano derecha y la sangre brotó de los muñones hasta el techo de la tienda. Cuando se cerró la boca sobre el cuello de Mike, éste soltó un grito agudo y miserable. Por el amor de Dios, haz algo, me gritó mi mente. Me puse a cuatro patas para buscar entre el revoltijo de objetos de la tienda. Los gritos de Mike se cortaron justo cuando encontré el piolet semi-enterrado bajo el saco de dormir roto de Jack. Tardé treinta segundos en cogerlo, como mucho, pero cuando me di la vuelta, Mike y el objeto habían desaparecido. Un grueso rastro de sangre me llevó hasta el lugar donde la parte trasera de la tienda había sido desgarrada. Mike. Corrí hacia afuera, tratando de mirar en todas las direcciones a la vez. Pero no estaba a la vista. Todo lo que vi fue a Jack. Lo que quedaba de él. Le faltaba la mandíbula inferior y tenía la lengua medio cortada en el hueco de la garganta, todavía unida por un delgado trozo de músculo. Seguí avanzando, dando vueltas alrededor de nuestras tiendas hasta que llegué de nuevo al frente. Había empezado a nevar, lo que dificultaba aún más la visibilidad. La zona entre los homóplatos me picaba al saber que algo acechaba en la oscuridad, algo que esperaba su momento. Algo me rozó el hombro. Me di la vuelta y agarré el hacha, con el terror recorriendo todo mi cuerpo, solo para encontrar a Derek mirándome fijamente, con los ojos muy abiertos y asustados. Esquivó en el último segundo, de modo que me sobrebalanceé y la punta del hacha se abrió de par en par. —¿Qué mierda te pasa? —gritó. Lo ignoré. ¿Has visto a mí que en algún sitio? —No. No, no he visto a nadie aparte de ti, maldito psicópata. Solo he salido porque he oído gritos. Se interrumpió y me golpeó contra la tienda. —¿Qué ha pasado aquí? ¿Lo has hecho tú? Abrí la boca para decirle que no había hecho nada, solo para que un terrible chillido resonante hiciera innecesaria mi explicación. Levantamos la vista para ver a la cosa de antes aferrada a la pared de hielo, a tres metros por encima de nosotros. Debería haber sido imposible, el hielo no tenía sideros ni puntos de apoyo, pero mantenía su posición sin ningún esfuerzo aparente. Nuestras miradas se cruzaron y, en ese momento, no tuve ninguna duda de que me estaba viendo. Me veía de verdad. Sus ojos plateados brillaron con astucia y me sonrió, con una expresión horrible que convertía sus rasgos en una retorcida burla del rostro humano. Saltó. Y antes de que pudiera defenderme, su peso me hizo caer al suelo y me arrancó el hacha de las manos. Lanzó su cabeza hacia adelante como una serpiente que ataca y apenas pude evitar que me arrancara un trozo de carne de la mejilla a mordiscos. Pero era demasiado fuerte para que me contuviera mucho más, mis dedos se deslizaron lenta e inexorablemente por su cara. Se encabritó para dar otro golpe, con su boca de lamprea estirándose de forma imposible, y yo me aparté inútilmente. De repente, su rostro cambió, la boca se redondeó en una, oh, sorprendida mientras la punta de un hacha salía de su ojo derecho, atravesando la parte posterior de su cabeza. Me retorcí para salir de debajo de él. Derek se puso a mi lado, con la boca torcida en una mueca. Volvió a chillar, un centenar de clavos raspando un centenar de pizarras, y esta vez supe de algún modo que se estaba comunicando. Hablando. De su ojo perforado brotó una sustancia negra alquitranada y se retorció impotente sobre su espalda, como una cucaracha volcada. Y entonces se estremeció por todas partes y empezó a pudrirse, los ojos se hundieron en las cuencas, la piel se desprendió de los huesos y se arrugó, y el pelo se desprendió de un cráneo desecado. Tampoco se detuvo ahí, las uñas se desprendieron, los dientes se cayeron uno tras otro y los huesos se resquebrajaron y se convirtieron en polvo, solo para que otra ráfaga de viento esparciera todo el montón de trozos de polvo por la nieve. Todo sucedió tan rápido que cuando me puse de pie, ya había desaparecido. ¿Qué era esa cosa? Preguntó Derek, estremeciéndose. Ya no parecía el gilipollas arrogante que se había pasado todo el viaje enemistándose conmigo, más bien parecía un niño pequeño que acababa de descubrir que los monstruos que se escondían en su armario eran reales. Ni idea. Pero tenemos que salir de aquí. Ahora. Pensé brevemente en Mike, que podría seguir vivo, solo que yo lo sabía mejor. Nadie podría haber perdido la cantidad de sangre que él tenía y seguir sobreviviendo, al menos no sin recibir atención médica inmediata. ¿Y quieres saber lo peor de todo? Mi cerebro aceptó el hecho de que estaba muerto, de que acababa de perder a mi mejor amigo de más de 12 años, y siguió calculando fríamente mis probabilidades de sobrevivir lo suficiente como para volver a bajar al campamento base. Como para enfatizar mis palabras, un coro de chillidos impíos resonó en la noche. Intercambiamos una mirada sin palabras y salimos corriendo. Pasé corriendo junto a la mujer muerta sin nombre que tenía a mi derecha, uno de sus párpados se había abierto, mientras que el otro seguía pegado, de modo que parecía estar haciéndonos un guiño cínico. Puedes correr, pero no servirá de nada. Si antes había pensado que la subida era difícil, no era nada comparado con cuando mi vida estaba en juego. Todo mi mundo se reducía a clavar los crampens en el duro hielo azul y aferrarme a la cara mientras el viento intentaba arrancarme. No había tenido tiempo de engancharme a la cuerda fija. Si me caía, no sería un aterrizaje suave, sino que caería más de 1500 metros. Solo Dios sabía dónde acabaría. Derek me había adelantado, pero empezó a maldecir en voz baja. Las rocas repiqueteaban por la pendiente. Vuelve a subir. Gritó. Sube. Miré hacia abajo. En la oscuridad brillaban puntitos de luz plateados que se acercaban rápidamente a nosotros. Había más de esas cosas, quizás 6 u 8, y todas se dirigían directamente hacia nosotros. Se escabulleron con facilidad por las empinadas protuberancias heladas de la cara, extendiéndose en línea para impedir que los pasáramos. El único camino para nosotros era hacia arriba. Hacia la zona de la muerte. El ángulo de la pendiente por encima del C3 era empinado, mucho más de lo que había previsto. A pesar de esforzarme por subir lo más rápido posible, las pantorrillas me temblaban de cansancio, la respiración se me entrecortaba y la cabeza me dolía de cansancio. Derek me pisaba los talones y jadeaba con fuerza. Cuanto más se acercaban aquellas cosas a nosotros, más claramente oíamos los extraños y guturales chillidos, chillidos y siseos que componían su lenguaje. Ahora estaban a sólo tres metros detrás de nosotros. Se me apretó el estómago de miedo y esperé a que una mano con punta de garra se cerrara alrededor de mi tobillo con un agarre de hierro. No ocurrió nada. Deberían habernos alcanzado ya, pero se estaban dando prisa. Retrocediendo, permitiéndonos seguir subiendo. ¿Por qué? Encontré la respuesta en sus rostros sonrientes y sedientos de sangre. Porque no había salida. Incluso si escalábamos las seis horas que tardábamos en llegar al collado sur y conseguíamos mantenernos por delante de ellos todo el tiempo, hasta la cumbre, entonces ¿qué? ¿Qué haríamos en la cumbre, sin ningún otro lugar al que subir? ¿Qué podríamos hacer? No podemos seguir subiendo. Le grité a Derek. Empecé a trepar de lado, alejándome de la ruta establecida. Hacerlo significaba arriesgarse a caer en una grieta, pero una muerte rápida era mejor que ser desgarrado de miembro a miembro. Otros gritos resonaron en la noche y supe sin mirar que habían cambiado de rumbo para seguirnos. La pendiente finalmente se niveló y tropezamos con una mezcla de nieve, hielo y rocas que nos rompía los tobillos, con Derek a la cabeza. El sudor me entraba por los ojos y el mundo se volvía borroso mientras mi cuerpo se esforzaba por soportar la falta de oxígeno. Divisé un afloramiento de grandes rocas más adelante, tal vez podríamos lanzarnos detrás de ellas. Tal vez. De repente, uno de ellos se adelantó a cuatro patas para bloquearnos el paso. Los otros cinco nos rodearon en un círculo suelto. Desde atrás, parecían hombres y mujeres normales. Pero la ilusión se desvanecía por completo una vez que se enfrentaban a ti. Todos tenían los mismos ojos plateados antinaturales y bocas de la emplea. Las mismas expresiones maliciosas en sus rostros. Me volví hacia Derek, tenía un piolete repuesto en sus manos. Le hice un gesto hacia él, pero en lugar de dármelo, retrocedió y negó con la cabeza. Ni siquiera tuvo que decirlo en voz alta. Aquí arriba cada uno se las arregla como puede. Había sido su estribillo constante desde que empezó nuestro viaje. Y no tuve tiempo de convencerle. Empezaron a avanzar de uno en uno, jugando con nosotros. Sin un arma, no podía hacer mucho más que intentar esquivarlos y fracasar. Uno de ellos hizo una pinta hacia la izquierda y luego giró para golpearme en la garganta. Caí con un grito de pánico. Cuando me toqué tímidamente la garganta, sentí un colgajo de piel suelto que me llegaba casi hasta el pecho. Me levanté justo a tiempo para ver cómo Derek golpeaba con sus dos hachas a otro. Se lanzó por debajo con la misma suavidad que si hubiera ensayado ese movimiento miles de veces y atrapó la cabeza del hacha sin siquiera intentarlo. Su otro brazo salió como un relámpago y le abrió el estómago con sus garras. Derek gritó y se desplomó, con los brazos cruzados sobre sí mismo para protegerse. El círculo que nos rodeaba se estrechó y finalmente comprendí que iba a morir aquí. Ambos íbamos a morir aquí. Intenté endurecerme mientras avanzaban hacia nosotros, con los ojos encendidos por la sed de sangre. Se oyó un fuerte wump desde lo alto de nosotros. Las cosas se detuvieron y sus expresiones se volvieron repentinamente cautelosas. Mi cerebro, falto de oxígeno, no entendió lo que estaba pasando al principio hasta que la nieve empezó a moverse bajo mis pies. Me tambalé hacia Derek y traté de levantarlo. Estaba tumbado boca abajo y su sangre había empapado la nieve que tenía debajo. Tuve el tiempo justo de decir su nombre antes de que una enorme ola de nieve nos lanzara hacia adelante. Caí de cabeza, sin poder distinguir el camino hacia arriba o hacia abajo, ya que el suelo nevado y el cielo estrellado se convirtieron en una mancha incomprensible. A duras penas conseguí mantenerme agarrada a Derek mientras la nieve nos arrastraba ladera abajo. Algo afilado y duro detuvo bruscamente nuestra caída, golpeando mi costado derecho con una fuerza dolorosa. Una roca. El cuerpo de Derek me inmovilizó contra ella, atrapándome en el lugar. Grité, lo que hizo que me doliera aún más el costado y tuve que morderme el labio para detener los gemidos que querían escapar de mi garganta. Toda la experiencia solo duró unos 40 segundos, pero la nieve nos había sepultado a nosotros y aquellas otras cosas en lo más profundo de sus entrañas. Todo estaba muy oscuro. ¿A qué distancia de la superficie estábamos? ¿Seis pulgadas o seis pies? No lo sabía y me dolía respirar. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde, antes de que el hielo se asentara e impidiera todo movimiento. Aparté la nieve de nuestras narices y bocas para crear una bolsa de aire. Tenía que estar agradecido por la roca porque probablemente había evitado que quedáramos aún más enterrados. Pero, ¿cuánto tiempo duraría nuestro suministro de aire? El tiempo perdió todo su sentido. Los minutos, tal vez incluso las horas, se arrastraban. Intenté mantener la calma porque el pánico solo serviría para malgastar nuestro limitado suministro de aire, pero era difícil pensar en cosas que quizá nunca tendría la oportunidad de volver a hacer, visitar a mis padres, salir con mis amigos, volver a la escuela para terminar mi maestría. No quería morir aquí. No quería morir en absoluto. Pero iba a hacerlo, y pronto, si no decidía qué hacer en los próximos segundos. Me obligué a acercarme a Derek. Su piel estaba fría bajo mis dedos, su pulso era débil y filiforme, pero aún respiraba de algún modo. Podía intentar, y probablemente fracasar, buscar una salida para los dos. Oh, tragué con fuerza. Las yemas de mis dedos rozaron su espalda y, por un momento, creí que se había desprendido y perdido para siempre, al igual que la mía, pero estaba allí, abollada, por un lado, pero allí. Su bombona de oxígeno. Derek luchó débilmente mientras yo empezaba a separar su máscara de ella. ¿Qué estás haciendo? Balbuceó, con la voz ronca. Intentó apartarme, pero ninguno de los dos podía moverse mucho debido a la inmensa presión del peso de la nieve. Y Derek había perdido mucha sangre. No respondí, no tenía aliento para hacerlo. Me moví tan rápido como pude, conecté mi propia máscara al bote y respiré profundamente el aire artificial y metálico. Estaba tan frío que me dolía la garganta al respirarlo y nunca había sentido nada mejor en mi vida. Hice todo lo posible por ignorar a Derek mientras intentaba inútilmente quitarme la bombona de oxígeno. Cuando dejó de respirar. Mientras un traqueteo ahogado salía de su garganta. No podría haber hecho nada por él. Los dos habríamos muerto. Aquí arriba cada uno se las arregla como puede.